Quien tiene rizos sabe que el cabello seco forma parte de la vida cotidiana. Pero ahora les traigo estos tips para mantener su aspecto siempre impecable y lleno de brillo. Si quieren saber de qué se tratan, quédense a ver este vídeo. 1. Hacer hidrataciones semanales. Para hidratar cabello lo mejor es usar leche de coco, yogurt natural o gel de sábila. No olviden humectar sus cabellos con estos tratamientos. De una a tres veces por semana, notarán cambios positivos. 2. Utilizar mascarillas comerciales como pre-lavado. Deje las mascarillas por 10 minutos antes de proceder a lavar el cabello. Después enjuagar la mascarilla y lavar como de costumbre. Esto hará que su cabello esté protegido y no se dañe si quieren usar shampoo. 3. Aplicar una cucharada de aceite de resino a su acondicionador o crema de peinar. Además de favorecer al crecimiento, este mantendrá sus cabellos nutridos y definidos por todo el día. 4. Un lavado. No lavarse el cabello todos los días, ya que este tipo de cabello es naturalmente más seco. Por eso, lo ideal de lavar los cabellos cada dos días. 5. Secar el cabello con difusor. Pero si quieren evitar el resecamiento no secarlo del todo, mantener un poco de humedad en el cabello, eso hará que se mantenga definido por más horas. 6. Aplicar la espuma o crema de peinar en cabello húmedo no seco. Estos son los consejos del día de hoy. Hoy mando saluditos a Juan y Sevilla, Andalide López, Ivandresa Ribeiro, seguidoras de mis canales. Y en el jueguito del día de hoy, ¿qué creen que es un niño o una niña? Déjenme saber en los comentarios.